Bueno, la doctora Beren le va a leer el veredicto y ella le va a dar brevemente los lineamientos de la sentencia. Bueno, de conformidad a las disposiciones del artículo 188 y subsiguientes del Código de Procedimiento que rige la materia, voy a dictar el veredicto, toda vez que voy a ser quien realice el primer voto sin perjuicio de la presidencia en la audiencia del doctor Vaquero Lascano. Este tribunal, conformado por los doctores Álvaro Javier Mainet, Guillermo Vaquero Lascano y quien les habla, Alejandra Berenguer, hemos resuelto por unanimidad dictar el presente veredicto, fundándonos en todas las pruebas rendidas en la audiencia de debate llevada a cabo el día de ayer y la continuación del día de hoy. Consideramos que el hecho traído por la Fiscalía y que constituyó la teoría de su caso en la acusación en contra del señor Renzo Facundo Díaz lo consideramos acreditado en función de las testimoniales rendidas, sobre todo la testimonial que fue muy contundente del señor Neira Realpe, víctima en la presente causa, y también los testimonios de los empleados policiales que rindieron su declaración aquí. Asimismo también, he de resaltar la acreditación del uso del arma blanca por el corte sufrido por la campera, al cual hiciera expresa mención no solamente la víctima, sino también los empleados policiales. A todo ello debo sumarle la confesión que ha efectuado en el día de la fecha la persona traída a este juicio como sospechado. En función de todo ello, como fundamentos mínimos del presente veredicto, el tribunal por unanimidad declara culpable a Renzo Facundo Díaz del hecho que fuera acusado por la Fiscalía y fuera materia de este juicio, calificado como robo calificado por uso de arma en grado de tentativa en función de las disposiciones del artículo 166, inciso segundo y 42 del Código Penal Argentina. Como segunda cuestión, fijamos fecha para la lectura de la sentencia el día jueves próximo, que es 2, creo que es 2, sí, 2 de noviembre a las 8.30 horas en la sala que disponga la Oficina Judicial se va a dar lectura. Eso es todo. Señor Díaz, si no le quedó claro, lo expliqué bastante sencillamente, pero bueno, la nueva legislación, la nueva ley que rige en esto, dice que una vez concluido el juicio, los jueces debemos dictar un veredicto, debemos hacer un breve análisis de las pruebas que se rindieron, que usted las escuchó ayer, y en ese análisis concluir si consideramos a la persona culpable o no. En este caso, nosotros lo hemos hallado a usted culpable del delito de robo calificado por el uso de un arma, blanca en este caso, un cuchillo, en grado de tentativa. La lectura de la sentencia completa se va a hacer el día jueves próximo a las 8.30 horas. Y luego, cuando lo peticionen las partes y se fija una nueva audiencia, se va a hacer la segunda parte del juicio, que es lo atinente a lo relacionado a la imposición de una pena. ¿Sí? ¿Entendió? ¿Sí? Bueno. Muy bien, entonces. El día jueves que viene, 8.30 horas, se va a conocer la sentencia. Vamos por terminado. Bueno. El chiquito y el piso. Buen día. Buen día. Buen día.